¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla Kinash97 y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El tema que nos reúne como es de costumbre es el pequeño noticiero de los días martes porque es cuando Rockstar decide añadir ropas, bonificaciones y demás a Reddit Online. La semana anterior fue bastante floja así que veamos qué tal nos irá esta semana. Sin más relleno comencemos con la nota de este martes que se titula de la siguiente manera. Atención coleccionistas, consigue más experiencia de rol así como bonificaciones y descuentos en herramientas del oficio. Desde que estamos leyendo el título ya vemos que no vamos para algo bueno. Esta semana barrer el terreno en busca de tesoros ocultos será especialmente lucrativo en Reddit Online. Iniciate como coleccionista esta semana con un descuento de 5 lingotes de oro en la bolsa de coleccionista. Si tienes una cuenta en Twitch Prime vinculada con la del social club de Rockstar Games conseguirás la bolsa de coleccionista gratis. Además todos los coleccionistas independientemente de su nivel de experiencia recibirán un 100% más de experiencia de rol por descubrir cualquiera de las numerosas reliquias y objetos de valor repartidos por los 5 estados. Por si fuera poco también recibirás el doble de experiencia de rol al enviar la colección semanal Buscadores de Oro o cualquier otra a Madame Nazar. Para eso encuéntrala en el mapa o haz el envío desde cualquier oficina de correos. También hay varios descuentos en herramientas para coleccionistas, todas ellas disponibles en la tienda de Madame Nazar. Y bueno de todo lo que nos muestran lo único que vale la pena comprar sería la pala Pennington y el detector de metales ya que los binoculares no sirven para nada. En efecto nos dan un Eagle Eye ilimitado mientras los usemos. Y nos comenta que estos binoculares especiales hacen que las excavaciones brillen a mayor distancia. No obstante cuando ustedes lleguen a cierto nivel de coleccionista nuestro Eagle Eye mejora y nos da la misma función que estos binoculares por lo tanto son una pérdida de dinero. En el caso de los mapas de Madame Nazar pues bueno todos estamos usando el mapa interactivo pero si el juego nos pide hacer un desafío diario donde estemos usando dichos mapas de coleccionista pues yo creo que está bastante bien pero de ahí en general solo vale la pena la pala y el detector. Si juegas Red Dead Online esta semana también recibirás automáticamente experiencia del club por valor de 5 niveles que te servirá para subir de nivel con el pase de forajido. Juega antes del 2 de marzo para recibir la experiencia del club que estará disponible en la sección beneficios 48 horas después de jugar. Aparte de la bolsa de coleccionista los suscriptores de Twitch Prime que haya vinculado su cuenta con la del Social Club recibirán la mejora de alambique de cobre pulido para su destilería. Además los miembros de Playstation Plus recibirán 3 recambios de mezcla y 3 reabastecimientos para comerciantes. Y bueno eso ha sido todo, la verdad es que vemos otra semana de flojera muy alta por parte de Rockstar es comprensible que no puedan meter un DLC grande pero creo yo no costaba nada que al menos fuera un evento de más experiencia de rol y normal para que los jugadores que son nivel 20 de coleccionista puedan disfrutar de estos eventos o poner más descuentos en cosas que sí se ocupan como algunas armas, municiones, también otra buena opción hubiese sido traer de vuelta viejas ropas y con esta última opción tendríamos un catálogo más amplio y más opciones de personalizar al personaje pero bueno. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Vale la pena jugar esta semana? Desde mi humilde opinión no vale la pena jugar, lo máximo que recomiendo sería conectarse para hacer un desafío diario y no perder así la racha de desafíos pero de ahí en fuera nada más. Si el video les ha sido útil no olviden dejar su pulgar arriba y claro dejar sus opiniones en los comentarios pues los estaré leyendo a todos. A la par suscríbete a mi canal que es gratis y me ayudarías un montón. Y ya para finalizar me complace anunciar que al fin pude crear una comunidad en Playstation 4 la he llamado como en Xbox de Enashers. En pantalla les dejo una captura para que puedan buscar dicho grupo y entrar. No obstante esto no quiere decir que ya tengo acceso a Playstation 4 tuve que usar una aplicación y mi vieja cuenta para crear dicha comunidad. La razón de hacerla, bueno, es para que ustedes mis seguidores de Playstation 4 puedan encontrar a más personas para jugar, ya sea Reddit Online o en estos casos de vago contenido pues jugar otra cosa. Por el lado de Xbox ya había creado dicha comunidad y lleva el mismo nombre así que si se quieren unir solo busquen de igual forma el grupo y listo. Y ya por último les mando unos saludos a mis seguidores de Twitter y Facebook por seguir apoyando las publicaciones que voy haciendo. Así que sin más que decir o añadir nos veremos en el próximo video. Hasta luego.